Les estamos presentando Dígalo aquí Amigas y amigos Seguimos en el 81 de Comcast Así es, sobre todo la gente que estaba preguntando Y que estaba atento acá en Miami-Dade Seguimos para todos ustedes ahora Pues a través del 81 de Comcast Y como también hemos estado en diferentes plataformas En donde nos ha dado un crecimiento importante Para distribuir este mensaje En las diferentes plataformas En Apple TV, en Rocus, en fin Cada día vamos creciendo Diferentes cable operadoras Así es, así es Sin embargo pues la información el día de hoy Sigue generándose desde lo que ocurrió en el seno De la Organización de los Estados Americanos Porque además de haber sido Pues una acción conjunta De diferentes estados Obviamente se espera cuáles van a ser las próximas acciones Y qué está pasando en Venezuela Si en verdad en Venezuela lo han tomado en cuenta Si de verdad el régimen ha tenido algún tipo de fuerza En función de su mensaje Y siempre es bueno tener la opinión de periodistas Que se encuentran allá Que palpan Y que tienen el tacto constante De los venezolanos Porque uno a pesar de que tiene contacto con los familiares Amigos Del día a día No es lo mismo estar allá A que te lo cuente Y que eso es una realidad Y hemos visto como la situación Se ha venido deteriorando En los últimos meses Y a veces Uno está desfasado A veces no entiendes Un poco el tema de los precios A veces no entiendes Cómo la inflación Las bandas Las distintas bandas De cambio De dólar Sí, sí, sí Además de eso Lo que ocurre del día a día El cómo Pues el venezolano Ha cambiado Su manera De moverse De manejarse Hay prácticamente toques de queda Por el tema de la inseguridad En fin Son cambios de vida totalmente diferentes Es interesante lo que me acabas de comentar Hablaba con un grupo de amigos En el estado de Aragua Donde tienen serios problemas De transporte público Y en esa urbanización Una urbanización bastante céntrica Estamos hablando de un lugar retirado No señores Estamos hablando muy cerca De lo que es la zona central De Maracay La gente tiene que movilizarse a pie Y hacer compras en los mercados A pie Porque no hay No hay transporte público Bueno, pero es que eso está pasando En la mayoría de los estados Fuera de la capital Como tal En Valencia Se los transportan Donde transportan la carne Sí Camiones cava Ajá Que son completamente cerrados Bueno, improvisan unas escaleras Y ahí los montan Y esto es parte De lo que está De cómo se están trasladando Es decir, el estilo de vida Ha cambiado Ha cambiado Y diametralmente Es decir, si se venía generando Un deterioro constante Anual Yo creo que estos últimos 12 o 24 meses El deterioro ha sido galopante Y en este proceso Cada día Es algo peor A mí también me preocupa Y quisiera compartir Con nuestra distinguida audiencia También El hecho de que Por la falta de medios De comunicación social Los tradicionales Que existían En nuestro país Que estaban comprometidos Precisamente Con difundir La información Las protestas Las protestas se diluyen Y hubo una protesta Tan sentida En Precisamente en la sede Del ministerio De sanidad Donde los enfermos Terminales Estaban reclamando Por medicinas Y por tratamientos Oportunos Y esto se perdió Y solamente fue Al acceso A los medios Alternativos Y en este caso A las redes sociales Lamentable Que en este caso Los medios Ahora sean objeto Del ataque Y también De la autocensura Tal cual ¿Qué está ocurriendo En Venezuela? ¿Hubo algún tipo De reacción Por parte de la gente Ante lo de la OEA? ¿La gente está clara De lo que está ocurriendo? ¿El régimen Más allá de hacer Sus propagandas políticas Ha tomado acciones Al respecto? Vamos a conversar Justamente sobre esto Con nuestra colega Marjorie Méndez Ella es directora De la página web Noticias NTN NTN24 NTN24 Pues es una cadena Que a pesar De estar radicada En Colombia Pues ha tomado El caso de Venezuela Comprometidísima De manera Interesante Y se ha hecho Pues obviamente Aliado de todos Los canales Que de alguna manera Están en defensa De la libertad De Venezuela Marjorie Gracias por acompañarnos El día de hoy Te saluda José Pernalete Y Yapsu López ¿Cómo estás? Un gusto saludarlos Bueno hablábamos Justamente del deterioro De la calidad de vida De hecho estábamos Tratando de hacer La entrevista por Skype Y ha sido imposible Por el tema Del internet En Venezuela Sin embargo Nos gustaría Escuchar tu análisis De luego Del furor Que se ha generado Quizás a nivel internacional A veces Puertas afuera Se ve la situación Muy diferente A lo que se puede ver Puertas adentro A veces ni siquiera El venezolano Se entera De lo que está ocurriendo A nivel internacional Ni de que se está haciendo En foros multilaterales Como la organización De los estados americanos Desde tu evaluación Desde tu punto de vista ¿Cuál ha sido La reacción De la dirigencia política Y si el venezolano De a pie De alguna manera Está enterado De lo que ocurre En la OEA Bueno yo Debo decir algo En descargo De los venezolanos Es que el venezolano Consume demasiada Información Y el venezolano Está muy enterado A pesar de la censura De las limitaciones Tecnológicas Está altamente Enterado De lo que ocurre Lo que Ha sucedido En Venezuela Después De la decisión De la OEA De desconocer Las elecciones Del 20 de julio De mayo Quiero decir Tienen poca Trascendencia A lo interno Porque El nivel De desesperación Es tal Que sienten Que Un debate En un foro Político Internacional No tiene Ningún tipo De efecto Interno Inmediato Cuando una persona Está Padeciendo De una enfermedad Crónica Y no consigue Medicamentos Cuando una persona No tiene como Trasladarse a su trabajo Cuando una persona No tiene agua No tiene No tiene internet Como dices tú El hecho de que En la palestra Internacional Se desconozcan Unas elecciones Eso tiene poco impacto Para los ciudadanos Pero también La Reacción De la dirigencia Opositora Ha sido bastante Tímida También entiendo Y no estoy Justificando a nadie Estoy haciendo un análisis De lo que ocurre En Venezuela Sí En este momento La noticia Que ha copado La atención De los ciudadanos Aparte de Su día a día Es la liberación De los presos políticos Yo he estado Tratando de evaluar El comportamiento Del gobierno Después De De ese debate Que se dio En la OEA Y fíjate que se paralizaron Las liberaciones Que debieron Seguir ocurriendo En su tercera etapa El pasado martes Así es Pero el presidente Nicolás Maduro Ha tratado de enviar Un mensaje Hacia la comunidad Internacional Como un buen gesto De las liberaciones Y que le reconozcan Su gobierno Al no ser así Han sido de nuevo Pausadas Y se prometen Nuevas liberaciones Esta vez Para Dentro de los próximos días Las próximas semanas O sea Que de alguna manera Es como Como las zanahorias Y el burro Este Y Y Y también La reacción De la dirigencia Opositora Ha sido un poco Tímida Porque está Evaluando a ver Quién da el primer paso Primero Quién da el primer golpe Quién se atreve A solidarizarse Primero Con esas Sanciones Que llegan Desde afuera O desconocimiento Del gobierno Del presidente Nicolás Maduro A ver Marjorie Marjorie En función de lo que Tú estás señalando Yo puedo entender Y creo que Por eso te hacía la pregunta No en descargo Que el venezolano No esté informado Sino en función Que La gente está Preocupada Por sobrevivir Que ya es bastante Sin embargo En el tema político ¿Por qué Esta reacción Tan tímida Por parte De quienes hacen Política en contra Del régimen De Nicolás Maduro ¿A qué crees tú Que se debe esto? ¿A la falta De acción Concreta En función De que cada uno Anda por lo suyo En miedo Que les digan Ustedes están En función Del intervencionismo Y eres una pátrida Y para usted De contar ¿Qué crees tú Que ocurre Con los dirigentes De la oposición En Venezuela? Sí Por eso te decía Que yo entiendo O es lo que yo creo Que está sucediendo Están siendo Muy cautelosos Con fijar posición Sobre Un desconocimiento Que haya afuera Al gobierno de Maduro Cuando en la negociación Que se está dando En este momento Es la liberación De los prensos políticos Uno de los diputados De la Asamblea Nacional El diputado William Sávila En nombre de la oposición Dio el día de hoy Una rueda de prensa Sin embargo Para respaldar La decisión Que tomaron Los 19 países En la OEA Sin embargo Suena Tibio Cuando no se hace En bloque Cuando no se hace Como la mesa De la unidad democrática O ahora El Frente Amplio Recordemos también Que la oposición Está completamente Dividida Se ha Se ha Disuelto Los liderazgos Están completamente Opacados Están desmembrados Algunos están en el exilio Están encarcelados Hay que usar la amenaza Reciente De que se vuelvan A poner tras la reja Lo que recién Acaban de ser liberados Ahora Marjorie Es un cóctel Sí Precisamente Para entender Un poco Quizás El calor Que existe en la calle Y ya con esto Tendríamos que ir cerrando La entrevista Lamentablemente Pero Consideras tú Estando en Venezuela Que existe El caldo En estos momentos Para convocar Acciones De movilizaciones De calle Por parte De la ciudadanía La sociedad civil Que se integre ¿Existe un liderazgo Que pueda canalizar Esta frustración Que existe Por parte De nuestra Población diezmada? Pedro Tengo que decir Que no Y es muy fácil Decirlo Porque El precio Que se pagó El año 2017 Con las bajas Con el éxodo Con los heridos Con las personas Que resultaron Detenidas Siguen Más de trescientas Personas detenidas La gente Sabe Que es mucho Lo que va a perder Y tal vez poco Lo que se va a ganar Si no salen En un día Todos unidos Marjorie Venezuela El régimen De Venezuela Como tal No está siendo Reconocido Porque es Ilegítimo Porque estas elecciones Son de facto Y porque estas elecciones Son totalmente Irritas Entonces esto es parte Pero Ecuador Sugiere una consulta Esto es parte De lo duro De la situación Actualmente en Venezuela Tenemos que hacer pausa Ya venimos Pero señores Seguimos en el 81 De Cocas Les estamos presentando De la situación De la situación Lo que va a ganar